Sinceramente yo muchos días recibo a gente importante, a gente con una historia relevante, pero hoy, en serio, vamos a recibir a dos auténticos campeones. Y cuando decimos campeones, es campeones de verdad, y lo van a ver enseguida, porque los campeones se demuestran con medallas, con trofeos, y quienes van a estar durante los próximos minutos tienen muchos. Un aplauso muy grande para Demetrio Lozano. Demetrio, bienvenido, amigo. Bueno, tenías mucho palmarés, pero te faltaba sentarte en el sofá amarillo. La verdad que sí. Esto lo tienes que poner en el currículum, ¿vale, Demetrio? Bueno, Demetrio, tu carrera deportiva fundamentalmente ha estado centrada en el mundo del... Balonmano. Ahí es donde has hecho tu carrera. Sí, por supuesto. Bueno, enseguida nos vas a hablar de esa carrera, pero vamos a empezar al revés, vamos a empezar del presente al pasado. Ahora mismo, ¿qué deportes te apasionan? Bueno, me apasionan muchos deportes. Entonces, sigo practicando balonmano, aunque ahora ya, pues, de manera... Dando clases magistrales, enseñando balonmano. Sí. Me gustan todos los deportes de montaña, ¿no? También hago parapente desde hace muchos años y es un deporte muy bonito, que aquí en Aragona, además, es un sitio espectacular, de los mejores de España. Oye, has dicho, yo he leído en algún sitio que tú haces parapente para relajarte. Sí, sí, sí. Explícanos cómo se puede relajar uno. ¿A cuántos metros de altura o a cuántos pies? No sé cómo lo mediréis. Sí, mi récord de altitud es 4.100 metros, llegué a coger en el sistema central, en Piedradita. 4.100 metros. ¿Y de verdad eres capaz de relajarte cuando estás allí? Sí, sí. La competición, la alta competición, lleva más estrés, ¿no? Compites contra un rival que también entrena, también está fuerte, sabe sus puntos débiles y tienes que competir, ¿no? El parapente es tú con el medio, tienes que elegir un buen día para volar. Pero cuanto más alto, más seguro estás también, más lejos del suelo estás, que es lo que hace Pupan. Ya, lo que pasa es que como te fallé el sostén, la leche, perdón, por no decir una palabra peor, es importantísima, ¿eh? Tienes más tiempo también para abrir el paracaídas de emergencia. O sea, siempre viene bien. Eso no había pensado yo. Bueno, antes decías que la alta competición es estresante, es dura. ¿Cómo recuerdas tu época de alta competición? Bueno, yo la verdad que he disfrutado con la competición. Por suerte he estado siempre en grandes equipos, siempre con grandes compañeros que ayudaban, que entre todos teníamos mucha calidad y conseguíamos ganar partidos y ganar títulos. Con lo cual, te vas a la parte buena de la competición, la parte bonita, la parte de la victoria, ¿no? Pero es un examen cada partido, es un examen cada fin de semana, cada campeonato importante, en el que no vale... Y que está mirando mucha gente. Sí, aparte de... Bueno, al final la repercusión mediática la dejas fuera, no puede influir en tu juego ni en tu nivel. Tienes que... Es contra el que tienes delante, el que tiene delante te quiere ganar. Emocionalmente es... Es decir, es distinto jugar, por ejemplo, tú militaste en el Barcelona, en un momento determinado te llaman para la selección española, ¿emocionalmente es distinto? Sí, es distinto. Tiene un cambio en el que al final en la selección española conseguimos hacer un equipo, un equipo de verdad, de un sentimiento de equipo español, de representar un país, menos el económico, que a lo mejor te lleva a un club o te lleva a otro. Sí. Ahí sí que hay un componente emocional y cuando juegas campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, pues todavía más, ¿no? Y encima si consigues ganar, volver a España y traer a tu país y a tu deporte, que también es muy importante que tu deporte crezca, pues consiguiendo gracias a tus títulos, pues siempre es bonito, ¿no? Y sin duda es de lo mejor. Tú viviste, podríamos decir, el boom, el despertar del balomano español, una de las épocas más gloriosas del balomano español. Sí, puede ser. Yo entre mis medallas, entre estas medallas de aquí, están las primeras del balomano español. Venga, vamos a empezar con las medallas, el primero de los Juegos Olímpicos, Atlanta, ¿verdad? Sí, Atlanta. Atlanta 96, ahí tenemos una medalla de... Una medalla de bronce, que fue la primera olímpica, la primera medalla olímpica del balomano español. ¿Frente a quién? Veinte años, el tercer y cuarto puesto donde jugamos el bronce fue contra Francia. Contra Francia, que también es un partido muy emocional, muy bonito contra los vecinos. Sí, contra Francia, todos los partidos. Esta es una medalla olímpica, de verdad. Sí, una medalla olímpica de las que tiene todo mi equipo, por supuesto, no es que yo la tenga yo solo. Y fue el bronce, fue muy importante porque ese partido y ese campeonato nadie nos daba por favoritos. Sí. Y sin duda traerla a España fue sensacional. Demetrio, acabas de dar un dato que me ha dejado a mí parado. Tenías 20 años. Sí, sí, 20 añitos. Es que eras un chaval. Sí, era un chaval, la verdad que allí no te dabas cuenta ni lo que hacía. Yo estaba... De hecho, yo lo disfruté mucho por esa... Por esa, no sé, incredulidad... No sé, que no te haces de verdad valor de lo que estás haciendo. ¿Se te subió la cabeza en algún momento? No, yo creo que no, al contrario. Me sirvió para ser mejor deportista. Cuando vas allí y compartes los juegos con... Tú las figuras que estabas idolatrando hacía años o hacía meses. Estaba Indurain, estaba Olano, estaba Fermín Cacho, estaba Martín Fizz, estaba el equipo de Waterpolo. Qué generación, ¿eh? Claro. Verlos entrenar, ver cómo se cuidaban, cómo estiraban, cómo comían, cómo... Lo profesional. Exacto. Y yo era un jugador de balonmano que me encantaba jugar y jugaba muy bien. Lo pasaba muy bien con mis amigos. Pero claro, ves ese nivel y entonces vi que me faltaba mucho por crecer como deportista todavía. Qué bueno, qué grande. Sí, sí, fue una bonita elección y aparte yo creo que era un momento justo. Con 20 años te deslumbran unos juegos porque la verdad que... El acontecimiento es brutal. Pero también te marcan muy claro el objetivo. Dices, mi objetivo era ir a los siguientes juegos y mejorar como jugador. Y de verdad, el siguiente fue Sidney 2000. Sí, vamos a Sidney 2000. Exacto. ¿Cuál es la de Sidney? Esta. Esta primera que tenemos. Y esta es también de... También de bronce. Bronce. ¿Te acuerdas contra quién la conseguimos? Esta fue contra Yugoslavia. Contra Yugoslavia, madre mía. No ha llovido. De Yugoslavia. Sí, bueno, era lo que es Serbia hoy en día y en aquel campeonato ya éramos más favoritos. En esos cuatro años habíamos ganado alguna medalla más, algún europeo, algún subcampeón de Europa habíamos quedado. Y teníamos un equipo que optaba medallas. O sea, que aquí tenías ya cierta experiencia, cierto bagaje. ¿Cuál es la clave? De verdad, yo quiero saber, antes de seguir con el siguiente Juego Olímpico, ¿cuál es la clave importante para hacer un equipo ganador? Hay muchas claves, no es una sola. Esa es la que tiene que haber un conjunto, tiene que haber una pertenencia, un grupo, una cohesión. Tiene que haber un objetivo claro que motive y esa motivación esté muy elevada siempre. Y tiene que haber talento. Si no hay talento, si no hay calidad, es difícil estar cerca del objetivo o ganar a gente que tiene más talento que tú. En tu opinión, España es un país que está en donde, digamos, a nivel deportivo, a nivel olímpico, a nivel de alta competición, ¿estamos donde teníamos que estar? ¿Es nuestro sitio? ¿O estamos por encima incluso del propio nivel de desarrollo de nuestro país? Buena pregunta. España es compleja porque, analizada desde fuera de todos los países, tenemos éxito en muchos deportes. Pues por eso. Y eso es complejo, ¿no? Al final tenemos grandes equipos de fútbol, grandes equipos de baloncesto. En Balomar hemos ganado muchos, pero en Waterpolo hemos ganado en futbolsar, hemos ganado en hockey, hemos ganado en deportes individuales, en tenis, en motor, en coches, en motos. Y pocos países tienen tantas figuras. Tantas figuras de tanto nivel, como un Nadal, por ejemplo, como un Gasol, como un Alonso, como motociclistas. Entonces eso lleva a que hay mucho talento, que se ha trabajado también muy bien en todos los deportes y que ese talento está al máximo nivel. Pero hay que cuidarlo, hay que seguir trabajando porque estas generaciones de grandes deportistas no salen de manera espontánea, hay que seguir trabajándolos. Sobre todo que ese camino sea un camino que les motive y les dé una profesionalidad y les dé esa oportunidad de estar allá, en lo más alto. Demetrio, hemos visto dos de las medallas, Atlanta y Sydney. Yo antes lo decía en el anuncio del Sof Amarillo, yo nunca había tenido tantas medallas olímpicas en mi mano. Vamos a por la tercera, ¿qué es? La tercera es Beijing, es Pekín, 2008. Sí, estuvimos hablando de esta. De esta, sí. ¿Esta hay que levantarlo todo o solo...? Sí, se puede levantarlo, se puede poner, es una medalla muy bonita. Esta, el objetivo, esta medalla, la verdad que es un poco la más agridulce seguramente. ¿Por qué? Porque el objetivo, yo estuve en cuatro juegos. En medio de estos juegos estuvimos en Atenas, en Atenas 2004. Sí, señor. Que nos quedamos fuera en los penaltis, no tan de penaltis, nos quedamos fuera de la lucha por las medallas. Entonces, los siguientes juegos, que eran estos, de 2008, el objetivo era jugar una final olímpica. En esa generación sabíamos que era nuestra última olimpiada y habíamos estado muy cerca de esa final, pero nunca habíamos llegado a la final. Entonces, el objetivo era llegar a la final. Cuando haces memoria y echas la mente atrás, ¿qué te acuerdas más? ¿De los grandes éxitos o de estas derrotas? Porque la cabeza, bueno, es así. Te dicen cien veces guapo, bien, te dicen una de feo y ya te han jorbao. ¿O no? Yo creo que como deportista es importante saber olvidar, a olvidar todo. La capacidad de olvidar es una de las claves del éxito. No puedes ni quererte el mejor porque ganas una medalla, ni creerte el peor cuando pierdes. Tú eres tu juego, tu rendimiento, tu entrenamiento y cada día tienes que empezar de cero y demostrarlo. Demetrio, podríamos estar contigo dos días hablando. Vamos a terminar con esta, que es la que tenemos aquí, de oro. Sí, de oro. Ojalá fuera de oro. Ah, no es de oro. ¿Esto es chapado en oro? Me acabas de acabar con un mito. Me presenta una medalla de oro de un campeonato del mundo, de campeonato del mundo Túnez 2005, donde quedamos campeones y donde esa generación, que después hemos ganado tantas medallas, conseguimos el máximo acontecimiento del mundo del balonmano, conseguimos ganar ese año y fue bonito, la verdad, que primer campeonato del mundo. Y demostró que estábamos muy cerca, que estábamos en ese nivel y ahí vimos la campanada, ¿no? Tampoco éramos favoritos, pero lo conseguimos. Demetrio, ahora mismo, ¿en qué situación te encuentras? Estuviste aquí, jugando al balonmano en Zaragoza. Sí, sí, sí. Fuiste jugador, fuiste también entrenador. Y ahora mismo, ¿qué es de tu vida? Bueno, ahora soy profesor también. También en estos últimos años tuve la suerte de que la Universidad de San Jorge, aquí de Zaragoza, empezaba a crecer y creó el grado en CAF, que es su licencia en CAF. Soy doctor en CAF. Y tuve la suerte de empezar a enseñar balonmano en la Universidad de San Jorge. Llevo ya cinco años y lo iba combinando con el balonmano. Y he tenido la suerte de que en esta fantástica ciudad se haya un grado en una universidad, que era mi objetivo después de la carrera deportiva. Y estoy encantado, enseñando balonmano y haciendo muchas actividades, investigando en balonmano y dando cursos y muy bien. Pasa que, Demetrio, fíjate tú, yo, viendo un poco tu carrera deportiva, has hecho casi el círculo virtuoso, el círculo perfecto. Es decir, fuiste deportista, deportista de élite, estuviste en la selección, después fuiste entrenador, finalmente ahora eres profesor. Es decir, yo creo que estás lográndolo todo. Y además, profeta en tu tierra porque allá por donde vas, las administraciones, los ayuntamientos, los colectivos, te demuestran su cariño. Sí, más o menos, sí. Más o menos en todos sitios, la verdad que en todos los clubes en los que he estado, he dejado buena sensación y soy buen recibido. Y la verdad que he dejado muchos amigos, que al final es lo importante, pasar por donde vayas, por donde vayas, tener amigos y tener gente con la que has compartido buenos momentos y disfrutarlos. Y aquí en Zaragoza, en Aragón, llevo muchos años y la verdad que hace tiempo que estoy muy a gusto y me voy a quedar seguro. Me propone mi compañero Juanma una pregunta que me parece muy pertinente. Cuando enseñas a los alumnos y les enseñas, o cuando eres entrenador de ellos, ¿qué es más fácil, enseñarles a ganar o enseñarles a perder? Hay que enseñarles a jugar. Pero hay que aprender a perder. Sí, es un aprendizaje también y es bueno. Yo creo que al final que haya competición que un niño pequeño o un alumno mío que ya tiene 18 años, yo les enseño a enseñar balonmano. Yo no les enseño a jugar, a jugar, a ser diestros. Porque hay gente que tiene más capacidad, pero pueden ser buenos entrenadores, buenos profesores. Pero la competición en el deporte es bueno que se van a perder también, porque es una frustración que tienes que utilizarla para que te motive, para enseñarte, para aprender. Dice que a veces se gana y a veces se aprende. Entonces cuando pierdes tienes que aprender, motivarte para superarte y llegar a ganar. Bueno, Demetrio, además estás enamorado de una mujer de aquí, así que lo tienes todo en la vida, chico. Demetrio Lozano, un aplauso inmenso para este campeón. Gracias. Muy bien. Un saludo. Un saludo.